A partir de mañana nace un nuevo espacio para la cultura, para el arte, para el encuentro, para la sensibilidad, para que la comunidad encuentre un espacio donde expresarse, donde encontrarse, donde pasarla diferente realmente y crecer. Estamos hablando de lo que va a ser el núcleo de innovación y desarrollo de oportunidades, lo que todos llamamos Nido. Este Nido, este lugar, viene de un programa de Nación, que es el programa Habitat Nación, que significa mejor vivir. Es un programa que surge del Ministerio del Interior, el cual da un aporte a las diferentes comunidades que lo solicitan, que pasan el proyecto, toda esta gestión que ha hecho el Intendente Matías Rapalini para que hoy en Maipú contemos con una gran descarga de dinero para poder lograr todo lo que se ha logrado. La reparación de tantos espacios verdes, la incorporación de más cloacas, más luminarias, y este núcleo de innovación y desarrollo de oportunidades. Un núcleo que realmente es totalmente amplio, con una sala. Nosotros, cuando lo se diseñó, junto con Ángel, la parte que nos toca de cultura y con toda la colaboración y el desarrollo de Agustín Hacha desde obras públicas, con todo su equipo, con toda la coordinación en lo que fue el armado, porque esto lleva muchos requisitos técnicos de planilla y de armado, tanto de Mariana Correa como de la parte de prensa en la carga de imágenes, como toda la parte contable a cargo de Lorena Pérez Mesa. Realmente se armó un equipo y de Victoria que vino a colaborar con esto para que hoy en Maipú contemos con todo este desarrollo que hemos tenido para el mejor vivir que viene de la mano de Nación. Este lugar está armado con una sala de danza que no contábamos en nuestra comunidad, una sala muy linda de 7 metros por 10, con todo piso flotante, con espejos, para que realmente, bueno, aquellos que les gusta danzar y con la cantidad de disciplinas que tenemos de danza de Maipú, tenemos árabe, tenemos folclore, tenemos freestyle, tenemos tango, tenemos ritmos latinos, es decir, hay una... y tenemos expresión corporal y música, es decir, hay una gran oferta de todo lo que es la parte de danza. Así que van a tener su espacio adecuado en este nido, en este núcleo de innovación y desarrollo de oportunidades. A esta sala, que es la más amplia, que es lo que llamamos el Zoom, el Zoom es este sector para los usos múltiples de un espacio, tenemos sumadas otras salas. Una que es la sala de costura y arte, que es de 5x5, otra sala, que va a ser, creo que, la que más les va a gustar a todos los músicos, que ya varios fueron y están muy contentos, que son profes en la Secretaría de Cultura, porque, bueno, van a tener un espacio para todo lo que sea música, es decir, una sala que está toda acústicamente armada y toda tecnificada, con las consolas, con los micrófonos, bueno, con los instrumentos que tiene que tener para el desarrollo de las actividades, ya sea tanto de talleres, de música, como para también ensayos o cuando haya que hacer una grabación, todo acústicamente con paneles para que el sonido esté contenido como tiene que estar contenido. A esto se suma una sala de tecnología, también todas estas salas son de 5x5, una sala de tecnología en la cual vamos a dar todo lo que sean los talleres para adultos mayores, para niños, todo lo que sean cuanto tecnología, diseño, diferentes talleres que se van a implementar a partir del año que viene, porque estos talleres, es decir, todo el edilicio que se ha logrado desarrollar viene acompañado también de un marco humano, un marco de desarrollo humano que ya lo hemos empezado a trabajar, como fue el taller de Artes Plásticas, a cargo de Agustín Solnati Florencia Espitia, como fue el taller de Costura, a cargo de Marina Ciriliano, como el taller de Expresión Corporal, a cargo de Emma Lanesan y Agustina Benítez, y el de Música y Canto, a cargo, que son los dos coros que ha formado Laureano este año, el de Niños y el de Adultos, a cargo de Laureano Blanes. Así que esto ya empezó a tener un movimiento, cuestión de que cuando estamos ahora ya con la parte de edilicia armada, ya tienen un espacio donde desarrollarse. Así que a esto falta sumarle dos o tres talleres más, que quedaron sin comenzarse, que comenzarán a partir del mes de abril o marzo. Así que, bueno, más que contentos de poder obtener, haber obtenido desde la Nación, este gran aporte que mañana como comunidad estaremos inaugurando y estaremos celebrando un nuevo espacio cultural adecuado y con todos los elementos para nuestra comunidad, con toda la accesibilidad, los baños con accesibilidad. Es decir, el nido tiene que ser una de las condiciones de la que sea sustentable. Y aquí en Maipú, con la riqueza de talleres que tenemos y con ya todo el armado que viene también desde hace años, que Matías le puso una inyección muy importante el año pasado, y este año creemos que va a ser más que sustentable este espacio. Lo que queremos y lo que siempre pido desde la Secretaría y como desde mi función de Secretaria, Maipuenses, empodérense de los espacios, tomen los espacios, los espacios son de ustedes y lo que uno hace es organizarlos y llevarlos adelante para que la comunidad los disfrute y se apropie de ellos y encuentre de ellos, como lo dije al comienzo, un lugar de encuentro, un lugar de crecimiento, un lugar de esparcimiento y un lugar de desarrollo. ¿Por qué no? Aquí, en los talleres municipales, uno puede encontrar cómo desarrollar un producto, cómo desarrollarse y llegar a ser un artesano más en la comunidad y tener un sustento para la vida. Estos son un poco la finalidad de estos espacios que la Nación genera a través de todo el país. Así que bueno, este espacio que se va a estar inaugurando mañana jueves 21 a las 11 de la mañana. Jueves 21 a las 11 de la mañana, el Intendente Municipal Matías Rapalini y todos los secretarios y quienes formamos parte de este gobierno los esperamos para compartir la alegría de lo que va a ser el núcleo de innovación y desarrollo de oportunidades. El nido en el corazón del barrio Unión para toda la comunidad.